Sí, ya estoy con ustedes, ¿eh? No te preocupes. Necesito ver los números de la cuenta del colegio. Sí, sí, tranquila. Así que estoy entrando al banco. La clave... Ah, perfecto. Bueno. Bueno, muy bien. Esperen que salgo. Ya estoy. No, lo que pasa es que hace mucho que no lo he revisado y la verdad que no me quiero llevar ninguna sorpresa. No te preocupes. ¿Para qué no llamaste? Bueno, yo necesito ausentarme por unas horas. Ah. Así que quería pedirte a vos, Lucy, si podías ocupar el lugar de Katherine. Por supuesto. Y bueno, Javier, si vos podías ocupar mi lugar, ya que me conoces mucho, entonces... Sí. Quedate tranquila. Vos andá tranquila. Yo parado, se la hice directora del colegio. Bueno, yo confío en ustedes, así que que todo siga en orden. Bueno, me voy, ¿eh? Anda tranquila. Gracias. Buenas. Chao. Chao. Bombón, bombón, bombón. Llegó el momento, bombón. Ahora desde acá vamos a poder hacer las primeras transferencias y las cuentas del colegio. Sí, 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 la verdad es que... Increíble, ¿eh? Increíble. Ahora que lo pienso bien, vos como sucia no estás nada mal, Ed. Oh. ¿Qué? Bueno, ¿estás lista para encerrar a estos dos? Estoy lista. Ok. Vamos a escuchar a ver si caen en la cama. A ver, Betina, vamos a ver cuál es tu clave. Pásame. Ja, cómo no lo pensé antes. Es la inauguración del colegio. Ah, perfecto. Sí. ¿Qué puedo creer? Me están robando. Bueno, tranquila, Betina. Es lo que queremos. Vas a recuperar todos los temas que tienen que robar para poder incriminarlos. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Y ahora estoy haciendo una transferencia a una cuenta que me abrí especialmente para esta ocasión. Yo, para decirlo, ¿descubrimos? No me van a descubrir porque tengo un amigo que es el gerente del banco, que es un ex amante mío, y me abrió una cuenta especial que abre otra cuenta, y a su vez esa cuenta abre otra cuenta y otra cuenta más, entonces se pierde el rastro de la cuenta inicial. Eso es inteligente, ¿eh? La verdad es que me gusta tu estilo. ¿Ah, sí? A mí me gusta tu estilo. ¿Y sabés qué? Con vos y estos millones en mi cuenta soy la mujer más feliz del mundo. Ah, vaya. Yo no puedo creer que esta mujer casi es la madre de mis hijos. Yo no puedo creer en lo que llegó a luz. Betina, ¿está bien? Sí. Pero te juro que no lo puedo creer. Javier es peor de lo que yo pensaba. La verdad es que una transferencia de tres millones no está nada mal, ¿no? Lo que tendrías que hacer ahora es llamar a tu amigo, al gerente del banco, y pedirle que... bueno, que divida la plata en partes iguales. No. La que manda acá soy yo. Pero aún no te preocupes, porque dentro de unos días vamos a estar en la playita, los dos tiraditos juntos, comiendo ostras en nombre de Betina. No, no, para, 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 Luz. Me parece que no entendiste. O le decís al tipo ese que divida la plata en partes iguales o Betina se entera de todo. Pasa. Pasa. Ahí está. Esta es tu posibilidad. Anda, te pedís perdón, beso, abrazo, te quiero, ¿cómo hablamos? No, no, no. No me animo, no me vas a salir. Es fácil, es fácil. Anda, dale. Dame un beso. No, 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 hasta que no le pidas disculpas, nada de besos, ya te lo dije, dale. Ah, divino sos. Dale. Hola. Yo mejor me voy. No, Juan, no, no. Vos te quedás acá. ¿Qué necesitas, Vale? Bueno, yo... Bueno, no me sale, o sea, no es que no quiero hacerse, no me sale, no lo puedo decir, no puedo. ¿Qué no te sale? ¿Por qué no te sale? No entiendo. Puedo. Nada, yo... Qué linda pareja que hacen, eh. Vamos, vamos. Vamos. Lo hiciste mal. No me salió, ¿ok? Lo cumpliste. ¿Aquí está, mi amor? Dime que también me querés. Aquí está, mi amor. ¿Pero qué, qué? ¿Estás preso? No. ¿Por acá? Dime que también me querés. Aquí está, mi amor. ¿Pero qué, qué? ¿Está preso? No, no, en realidad no, no quiero entrar en detalles. No quiero hablar. ¡Papá, Juan! Por favor, el papá de Julián. Dejá. Es normal que le pase esto. ¿Y por qué me contás esto? Me sentí obligada a contártelo y me dio algo para vos. ¿Para mí? Sí. Es una cuenta bancaria a tu nombre, con una plata muy importante. La vas a poder cobrar cuando cumplas la mayoría de edad. Bueno, por lo menos una buena noticia, ¿no? Vas a poder tener tu plata propia. Sí. Perdóname, Julieta, pero yo no quiero nada de tu hijo. Juan, tomalo como si fuese una herencia que te dejó tu papá. Pero vos, yo hubiera preferido tener a mi hijo, ¿entendés? No esa plata asquerosa que me la despetivo. Sí, ya lo sé, mi amor, pero lamentablemente no lo tenés a tu papá y esto no se va a poder revertir, y lo sabés. A mí me parece que lo tenés que aceptar. Esta plata te la merecés. Simplemente por haberte quedado solo y no tener las mismas oportunidades que... Pero no la quiero, Cata. ¿Entendés que yo no quiero nada de este tipo? No me interesa su plata que me conforme con una limona. Yo no quiero eso. ¿Sabés qué? ¿Me entendés que yo no quiero eso? Sí, te entiendo, pero ¿sabés cuál es tu problema? Vos pensás que eso es una limosna. Eso te lo merecés y Vitorio te lo está dando porque se siente culpable y porque sabe que si él no hubiese sido el responsable de la muerte de tu papá, vos hubieses tenido otra vida. Yo pienso que la tenés que aceptar. Te lo merecés, te va a dar... la posibilidad de vivir más cómodo. ¿Más cómodo? Sí. A ver, ¿qué es más cómodo? ¿Qué es más cómodo? ¿Te parece que no podés tener la oportunidad de poder pagarte tus estudios, de tener una casa? ¿Qué vas a hacer cuando termines el colegio? Te viene bien, te lo merecés y esa plata es tuya y vos tenés que tener las mismas posibilidades que cualquiera. ¿Qué tan mal está pensar en uno? Amor, esa plata te la merecés después de todo lo que sufriste. ¿Me contás por qué estás tan inquieta? No puedo, porque es una cosa de Juan y me parece que se va a enojar si te lo cuento, así que mejor me voy a ir. No, dale, amigo, contame a mí, porfa. Bueno, yo te lo cuento, pero jurame que no vas a abrir la boca y que Juan no se va a enterar que te lo conté. Descruzá las piernas. No, no, no. Jurame. Bueno, Juan recibió una fortuna. ¿Del cielo? ¿Qué? Bueno, del cielo no, en realidad de Vittorio Caporales, que parece que se siente mal por todas las cosas malas que hizo. Sí. Y bueno, una de las cosas es lo del papá de Juan y entonces, como, no sé, devolverle algo a la vida, le dejó un montón de plata para él. Ay, qué bueno, se va a comprar de todo, moto, auto, camioneta, casa. No, no. ¿Por qué no? Porque no quiere aceptar la plata, porque dice que está mal y que cómo le va a aceptar plata al asesino de su padre. Bueno, viéndolo por ese lado, puede ser. Igual si me la dami, no hay ningún problema. No convencerlo, yo la acepto. No, no. No, no. Igual, si viéndolo por ese lado, tiene razón, pero no tiene razón. Yo me puse en su lugar, ¿no? Sí. Pensé. Y digo, si él tuvo un montón de carencias en la vida y le faltó al papá y sufrió tanto, me parece que se merece esta plata. Y si esto, no importa el lado que venga, si viene es por algo y él lo tiene que aceptar y le va a hacer bien. Sí, bueno, convencelo. Yo también creo que la tiene que aceptar a la plata. Digo, perdón, ¿qué opiné, no? Por el bien, bueno, obviamente de Juan y del tuyo, ¿no? Cata, ¿te puedo pedir un favor? Eh, Malena, mirá, vos me podés pedir lo que quieras, vos sabés que yo siempre estoy predispuesta. Mientras no me pidas que deje a Juan porque a mí la verdad que me tengo... No, 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 no es eso. ¿Te puedo abrazar? Sí. Sí. Vaya. ¿Estás bien, Vale? Sí, eh... Somos hermanas, ¿no? Sí. Somos hermanas. Sí. Julieta, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto. Mirá, eh... Me parece que no fui justo con vos y... y quiero que sepas lo que pienso sobre todo esto. ¿Qué pensás sobre todo esto? Mirá, yo estuve pensando, ¿no?, en la plata que me dejó tu papá. Ojo, hablé con Catalina también y me hizo reflexionar y... Mirá, yo no quiero que pienses que soy un interesado. Bueno, el documento está en mi visita de luz y sigue siendo tuyo. ¿Lo aceptás? Sí. Gracias. No sabes el peso que me sacás de encima. Gracias. No sabes lo que es. No sabes lo que es. No sabes.